y ahí lo dejamos porque vamos a arrancar Cristina ya de inmediato como arrancó el rally con el Seitao ya habíamos puesto la presentación ahora vamos a ver el Seitao y Cristina mientras vemos el Seitao nos da todos los datos ¿te parece? Me parece nos marchamos a la 40 edición del rally Villa de Santa Brígida felicidades con revista incluido felicidad al ayuntamiento de Santa Brígida al comité organizador y a todos los que apostaron por la 40 edición del rally Villa de Santa Brígida vemos el Seitao pues efectivamente nos metemos ya de lleno en la competición de Canarias estamos viendo las imágenes del Seitao que tuvieron lugar el jueves por la mañana bueno mediodía entre las 1 y media y las 3 y media en las verificaciones administrativas y técnicas de los que iban a participar en ese Seitao que hubieron 20 inscritos pero finalmente con la baja de Iván Armas salieron 19 participantes el Seitao tuvo lugar entre las 4 y las 7 de la tarde noche del propio jueves el 29 de febrero en el tramo la cantera a Lomitos de Correa y es lo que están viendo efectivamente en estas imágenes y aprovecho para seguir dando los datos que solemos decir pues el viernes ya una vez pasado el Seitao a las 12 del mediodía del viernes del 1 de marzo tenía lugar las verificaciones administrativas y a la una a partir de la una las verificaciones técnicas en la calle nueva justo en la puerta del ayuntamiento ahí también tenía lugar la verificación como digo administrativa y luego las técnicas luego a las 7 y media la ceremonia de salida se ponía también en marcha en la rampa que estaba ubicada pues justo en la puerta del ayuntamiento de Santa Brígida el sábado el 2 de marzo arrancaba el rally bueno arrancaba en la noche porque tenía lugar los tramos de la noche que ya hemos comentado que enseguida lo veremos enseguida veremos las verificaciones pero todos esos datos va a ser un raro y complicado sobre todo es que de los 11 tramos 5 se neutralizaron de esos 5 uno se suspendió que fue el primer el primero de la noche del viernes y el resto también los 4 que también se neutralizaron finalmente se pudieron completar de principio a fin 6 de los 11 tramos cronometrados habían 90 inscritos tomaron la partida 81 y hubieron 28 abandonos un abrazo muy fuerte para todos ellos como siempre decimos por lo que terminaron 53 participantes estaba lo mejor más mojado que luego el viernes el viernes sin embargo estaba húmeda la noche pero después si cayó un agua y casi al final del rally así que ahí estábamos viendo de nuevo enrique cruz estamos todavía en el tramo del 6 de agosto estamos ya en las verificaciones en la puerta del ayuntamiento de la villa de Santa Brígida un sitio racing por excelencia si sin duda como decía pues eso tuvo un lugar el viernes a la una del mediodía entre la una aproximadamente un par de horas que se estuvo verificando las 12 eran las administrativas dentro del ayuntamiento justo en la entrada y a la una las verificaciones técnicas que lo que están viendo también en imágenes donde poco a poco cada uno de los participantes iba pasando por esas carpas donde van mirando que todo esté en regla que todo esté pues adecuado para participar tanto los pilotos la indumentaria la documentación como el propio vehículo y aprovecho porque venancio de la iglesia que creo que vimos antes el vehículo por ahí pues quiere decir también que pepo estuvo en el hospital hasta más de las 5 de la mañana muy atento tanto al equipo de venancio como para ese gran piloto palmero también al también al resto para que al que le desea también venancio una pronta recuperación a miguel suárez pero quería decir eso que pepo también estuvo hasta las 5 de la mañana y con todos los heridos mal heridos pero la verdad que mucha suerte para ellos en el resto de pruebas que todo arranca lo que no como dice suele decir que no empieza el que mal le empieza bien acaba no suele decir así que mucha suerte gracias a todos los patrocinadores de este programa de cronómetro 0 que nos han llevado 30 años quédense con la publicidad que sale ahí en los faldones que son los que hacen posible que hagamos cada semana hoy incorporamos algunos nuevos y le doy las gracias de aquí a cada uno cada semana se incorporan más 40 edición del rally de santabríguez hablaba de pepo y lo vemos vemos el alcalde de santabríguez vimos al concejal de deporte los compañeros de la prensa estamos ya previo a la salida juan josé alonso pieto campeonato bp de rally de la provincia de las palmas instituto de deporte de la isla de gran canaria ahí está la gente de sin barrera bueno pues ahí está y iba a tomar la partida justo la tarde el campeón de canarias de copiloto el público la gente y ahí arrancaba arrancaba el mundialito canario ahí está enrique cruz preparado para luchar sergio fuente luis monzón en su pueblo tomando la partida después de algunos años y bueno pues paró lo mesa después del problema en más palomas ilusionado también como como un chico menudo alberto monzón para tomar la partida el trabajo que hizo iván armas y bueno pues mira una nueva categoría dentro del campeonato de carreros juan carlos quintana si el trofeo el trofeo de canarias de rally de asfalto tenemos el campeonato de canarias y luego también el trofeo de canarias de rally de asfalto había ganas de motor también ya ya empezamos la temporada con el karting también hubo hemos puesto también una prueba en el circuito de san miguel con las motos pero había ganas de esto de automovilismo y la verdad que se notó en santa brígida bajo un intenso frío iba a ser viento pero frío porque hizo también vientito y la verdad que la climatología hizo que el rally fuera bastante intenso cantidad de gente la noche un tramo metrado dentro del propio casco de de santa brígida y lo vemos ahora veremos ayer ahí fue del mundial lo que hizo y de ahí desde aquí las gracias a los compañeros que se mojaron mirar alitarime y erica un millón de gracias tres camas que tenemos cámaras que tenemos en canarias del mundial hay que quitarse el sombreo cuando llueve cuando está húmedo cuando hay tierra cuando hay barro ahí está el lanzaroteño yeray lehme y lo que tiene no hay que negárselo y vamos a tener lucha este año en el campeonato de canarias si todo va bien porque hay grandes gallos grandes rivales pues sí sin duda si te apreciamos ya dando esas clasificaciones vamos a ir aclimatando la voz las voces las fuerzas vocales para coger el ritmo de la temporada pues como tras la baja de miguel suárez y eduardo gonzález vemos enrique cruz y yeray mújica con el for fiesta r5 mk 2 que ellos fueron los segundos clasificados y los segundos también de ese campeonato de canarias de realidad falto en cuanto a los terceros sergio fuentes y arida y bonilla terminaron en cuarto lugar con el citro en c3 ralido mezclando los diferentes tramos que hemos metrado ya del propio sábado rondas cruces guapísimo el rudómetro el tramo que pasamos el penúltimo y si entretenido el nuevo es impresionante y además el público bien ubicado y colaborando luís monzón y josé carlos denis con el citro en c3 ralido fueron terceros clasificados en dos tramos remetrados y estuvo a punto de ganar el tc plus dando la batalla y pero yera y leme y rogelio peñate volaron también por las tierras de gran canaria con el citro en c3 ralido haciendo un gran rally y proclamándose vencedores de esta cuarenta edición de rally villa de santa brígida el pasado fin de semana en gran canaria por lo de continuación el siguiente de los participantes manolo mesa y néstor gómez con el suzuki swift tenían el número 7 en la puerta y fueron sextos clasificados continuamos aprovechamos para los tramos que uno está seco con otro está mojado y un tramo seco mojado que una carrera iba haciendo alberto monzón alberto monzón 5 nada y con ese porche de 997 gt3 rally 2007 una muy buena carrera pero finalmente causaban baja y es verdad que fue un rally muy loco por la climatología escuchaban los pilotos que si no sabían los neumáticos que hacer como salían con uno los cambian una lotería auténtica lotería pero bueno yo creo que que lo pasaron bien y salvo las pequeñas lesiones y consecuencias todos saldrán adelante el número 9 iban armas y bernardino guerra con el bmw 3 también se retiraban de este rally que tiene precioso después del trabajo que tuvo que hacer para sacarlo adelante ya vemos al hombre de la tierra de campeón de españa de la tierra y lo vemos a juan carlos quintana juan carlos quintana y jonathan hernández cuando me hicieron cerebo 10 que me hacía ver a jonathan al lado me hacía bueno verlo o imaginarlo porque a veces lo veías en la rampa y a veces de juan carlos que era más alto y él que era tenía el baquet más agachado la verdad que a veces ni se le veía pero ellos fueron los séptimos clasificados en la general uniendo todo pero fueron los vencedores de ese trofeo de canarias de rally de asfalto y además jonathan el mejor copiloto júnior el número 11 aníbal machín y maría hernández alonso con el peyo 208 rally 4 se retiraba que carrerón el que hizo samuel marrero el piloto de ahí de santa brígida uno de los tramos pasa por su casa jugó al boliche donde pasaba con el chisi donde pasaba con el coche mira que bien hizo un carrerón quinto al final quintos clasificados con el peyo 208 rally 4 también el número 14 antonio estaleia y antonio juan peña quintana con el toyota yari gr precioso que lo tienen y guapísimo meterse ahí arriba de entrada cuando estaban todos estaban dentro de los 10 primeros en la clasificación absoluta terminaron octavos en el campeonato canarias de rally de asfalto séptimo y aquí no terminó el hijo pero terminó el padre creo no antonio afonso y jonain miranda con el missus y lance erebo 9 se retiraron pero el 16 antonio afonso hernández y miguel ortiz dennis con otro vehículo igual missus y lance erebo 9 ellos sí terminaron fueron décimos en la absoluta y segundos dentro del trofeo de canarias de rally de asfalto eso porque el hijo de por delante el padre iba detrás ese tiempo que terminó el padre y el hijo y ahora nos vamos a lanzarote quiero decir un equipo de lanzarote vienen unas cuantas bajas por delante ahora el 17 jesús maría lemes y raúl martín perdomo con el renault megan se retiraron también de este rally al igual que el 18 que veremos en breve juan josé león y daniel hernández con el renault megan también un trabajo para la compañera editora ya y saque los coches no salían así no en el orden de clasificación efectivamente alejandro martín y armando jesús rivero con ronoclio rally 4 número 19 tampoco terminó y manuel ángel naranjo y miguel ángel gonzález con el peyote 208 rally 4 tampoco tengo un tumbo como digo en la isla de la palma le mandamos un abrazo y vemos al hombre más aplaudido miguel ángel quintino lo vimos ya miguel ángel quintino y carlos javier garcía con el bmw m3 g30 fueron vigésimo terceros en la absoluta decimoterceros en el trofeo y cuartos en el pre noveno primero segundo el más aplaudido es juanfra juanfra santana y raúl galván con el bmw 3 25 30 no tuvieron suerte empezaron bien pero finalmente se retiraron el 23 arón jesús batista y guayacén ortega con el misuisi coach en la clasificación absoluta fueron 20 vigésimo cuarto en el trofeo de canarias décimo cuarto además fueron tercero en el trofeo pro auto panadería la madera y segundos en el trofeo de promoción bueno pues felicidades por ese coche potentísimo otro de los coches que no terminó que no lo tenemos y seguida estamos ahí con él el 25 aridani jesús ojeda y víctor manuel garcía con el citro en c2 r2 max el 26 a jose moreno y francisco gutiérrez con el honda civic tampoco terminaría felicidades para cada uno de los participantes ojalá que próximas carreras ve que mezclamos en un sitio había agua en el otro no tremendo lo que hubo en la climatología en gran canaria el 27 josé miguel santana y esteban rodríguez con el honda civic fueron decimosegundos en la absoluta cuartos en el trofeo vencedores del grupo pleno pre 2000 y a ver si lo digo bien los vencedores de la copa 1600 trofeo motor sport hankuk pastelería la madera creo que lo dice así más o menos ahí va trofeo pro auto mejor dicho perdón se me escapaba eso el 28 era josé oscar casorla y narciso manuel casorla con el toyota de starlet lo veremos enseguida ellos fueron 25 en la absoluta decimoquintos en el trofeo los cuartos en pre 2000 y quintos en la copa mil 6 ahora el nombre del otro deja ponerme de pie fran santana felicidades fran pues ahora sí veíamos antes a juanillo betancor y juan carlos días con el toyota corolla twin cam fueron 19 perdón pero tenía el número 21 en la puerta fueron decimoterceros en la absoluta quinto en el trofeo los vencedores del grupo pre 90 y además segundo en la 1600 el número 30 fran santana y pedro quesada por fin que alegría me dio verlo en la ceremonia de llegada con el bausal corsa fueron decimoquintos en la absoluta séptimos en el trofeo segundo en pre 2000 el número 32 ulises abella y gabriel espino con el renault clio rally 5 fueron novenos en la absoluta pero octavos en el campeonato de canarias y además ulises el mejor piloto júnior el 33 jesús rodríguez y juan monzón cruz con emiswis y lancerevo 9 fueron terceros en el trofeo y en la clasificación en la clasificación absoluta décimo primero el 34 benedicto domínguez y nizamar moreno con el volván golf gti fueron decimos cuartos en la general sextos en el trofeo además segundos en pre 90 y los vencedores del trofeo pro auto panadería la madera el tren pena lo de cristian calderín y finalmente se reenganchaban cristian calderín y verónica tejera con el volván golf gti que antes nos enviaban un mensaje terminaron en el puesto 47 de la general en el 34 del trofeo en el puesto 8 del pre 90 y sexto dentro del trofeo pro auto panadería la madera el 36 sergio suárez y alejandro falcón con el toyota starlet fueron quintos en pre 2000 terminaron en el puesto 16 del trofeo de canarias y en el puesto 26 si unimos todas las clasificaciones además fueron sextos en la copa 1600 y terceros en promoción el 37 roberto sánchez y habían ojeda con el toyota corolla el 38 mario denis y carlos alemán con el peyo 106 también se retiraban fueron otra de las bajas que tuvo este ralo coge aire cristina estamos aquí en directo imágenes de llegadas de gran canaria de los compañeros de tres cámaras que tenemos en gran canaria el 39 josé antonio rodríguez y ruiman reyes con el fort fiesta r2 fueron decimos octavos en la general decimos en el campeonato de canarias y segundos del trofeo pro auto panadería la madera el 40 néstor gonzález y cogalván con el misubishi lancer evo 7 fueron vigésimos exceptos en la absoluta 10 puestos menos el trofeo terminaron ahí en el puesto 17 de ese trofeo de canarias de realizar falta la nueva categoría el sea ibiza de ariane almeida y lorena álamo no tuvieron suerte y se retiraban también fueron una de las 28 bajas y no recuerdo mal si 28 abandonos que tuvo este rally un abrazo para el puesto 19 en la general para daniel rodríguez y yeray valencia con el honda cívico como bien dice además fueron novenos clasificados en el trofeo de canarias terceros en el pre 90 y además cuartos en la copa 1600 del trofeo panadería otra onda esto es espátula lo llamo porque han pegado al suelo vamos a decirlo bien en la copa 1600 tire motores por hancur trofeo pastelería la madera ahora sí nombre bastante largo como decíamos antes ellos terminaron decimos no menos en la absoluta decimos esto fueron los que llevan el 43 gabriel cabrera y gabriel abume del ex sánchez con el honda cívico también fueron decimos esto como digo en la absoluta octavos en el trofeo y terceros en el grupo pere 2000 además en la copa 1600 fueron también terceros clasificados con este equipo que venía de lanzarote con el nv álvaro jesús caballero y noe gonzález hernández con el bmv m3 g 46 fueron 20 segundos en la absoluta y en el trofeo también fueron décimos segundos en breve nos meteremos con los clíos en breve nos meteremos ahí bueno ya estamos con el reno clío william de carlos santana y cristo rodríguez fueron vigésimo novenos dentro del trofeo de canarias terminaron en el puesto 40 si unimos las dos clasificaciones y además fueron octavos del grupo pere 2000 sergio marrero padre aquí lo vemos dando esa maravilla de coche que bueno de ahí del pueblo de santabría el 46 en la puerta al 45 para ellos en la clasificación final absoluta sergio marrero y óscar hernández con el renault turbo 2 además fueron trigésimo terceros en el trofeo de canarias y séptimos en el grupo pre 90 el 47 francisco calderín y yuren almeida con un volvágen golf gt y mk1 se retiraban y el 48 felipe gabriel gonzález juan antonio suárez con el peyo 206 fueron terminaron el puesto 51 de la general en el 37 del trofeo de canarias y fueron octavos en el trofeo pro auto panadería la madera estamos mezclando los diferentes tramos con metrados del sábado pasado en la villa de santabría arrancando el campeonato de canarias de rally el número 49 con josé quintana y víctor betancourt con el percorsaje se y el 50 a day díaz y emilio josé pérez con el toyota y aristas por se retiraban nos metemos ahora en el trofeo en más dos rm en servicio el número 51 rubén herrera y eduardo martín fueron séptimos dentro de ese trofeo vigésimo cuartos en el trofeo de canarias de realidad falto y trigésimo quintos en la general el 52 de basilio hernández e iván santana terminaron en el puesto 32 de la absoluta en el 21 del trofeo y en el trofeo en más dos rm servicios quintos clasificados y el que viene ahora que carrenón de josé luís barrio un veterano pude la suerte de saludar a su madre y a su padre hacía 20 años que no les veía y qué bien se lo pasaron josé luís barrio junto a josé agustín de la torre con otro toyota y aristas por del trofeo en más dos rm servicios fueron los vencedores de ese trofeo terminaron el puesto 10 del trofeo de canarias y en el puesto 20 se unimos las dos clasificaciones del trofeo y del campeonato enhorabuena el 54 de gregorio gonzález eymar marrero no tuvieron suerte si la tuvieron el 55 davi ojeda y víctor daniel garcía fueron octavos en el trofeo de más dos rm servicios vigésimo sexto en el trofeo de canarias y trigésimo séptimo en la general que carreron el de acorán el vehículo número 56 si terminaron el puesto 21 la verdad que es una muy buena carrera para ellos en el puesto 21 de la absoluta en el puesto décimo primero del trofeo con amar godiño de copiloto y además fueron segundos clasificados del trofeo en más dos rm servicios tiene que sufrir dentro de esos coches como estaba la climatología me imagino me imagino que sí el 57 octavio verona y gabriel josé santana terminaron el puesto 19 del trofeo de canarias en el puesto 29 si le unimos lo que también estaban en el campeonato de canarias y además fueron cuartos clasificados del trofeo en más dos rm servicios que son todos participantes que estamos viendo ahora con esos toyota yaris t-sport el 58 josé ángel gonzález e irunes suárez no tuvieron suerte fueron otro de los 28 abandonos que tuvo este rally muchas bajas un rally muy duro por aquello de la climatología como decimos el 59 samuel castellano y áfrica falcón fueron terceros dentro de la copa del trofeo en más dos rm servicios terminaron el puesto 18 del trofeo de canarias y en el puesto 28 si sumamos todo la clasificación absoluta y las hijas de enrique rubio entregando los trofeos que dios no tengan la gloria que bonito me dio alegría eso vemos el 58 y ya lo habíamos nombrado si me adelanté yo esta vez samuel castellano y áfrica que como digo fueron terceros dentro de ese trofeo de bonito trofeo en más dos rm servicios felicidades para cada uno de ellos a nuestros compañeros quedamos ahí vemos enrique cruz ahí tomando la partida también en otro de los tramos metrados cámara también de nuestro compañero miguel y bueno pues la verdad que fue un rally precioso pero complicado el tema de los neumáticos si todos los de arriba llevaban dos neumáticos dentro cambio el seco detrás seco delante me equivoqué un momento del rally que estaba dos segundos enrique cruz de yeray cambió la quimioterapia un trompo de enrique y es que en el agua el barrio mucho enrique y la verdad que no se sabe es una lotería como decimos en barro y en agua no hay quien le gane de momento ayer ahí el favorito en momentos complicados y bueno pues nos alegra que se ponga el campeonato ahora bonito porque enrique cruz se ganó el tc plus y está a un punto nada más primero segundo un punto ya que no queda campeonato para rato porque la primera prueba de toda la temporada estamos empezando aún todavía queda mucho por delante pero es verdad que que empiece en la temporada así pues te vas poniendo ya pues muchos van diciendo como el que me enviaba antes el mensaje de que ya yeray campeón que ojalá quede campeón a temporadas muy largas está empezando se empiezan a ver pues ya un poco las técnicas de cada equipo y la verdad que es bastante interesante el bonita la bonita temporada que vamos a tener por delante en canarias en este 2024 la próxima prueba que hoy la atención canarias decía que era el rally y las canarias no no la próxima prueba del campeonato de canarias el rally orbecame norte que nosotros estamos trabajando ya para hacerlo en directo la presentación y el rally como viene siendo habitual en la parte del cemento que bonito si no cuando pasamos por ahí y que la gente nos conocía en aquel barranco ahí arriba llegando a san mateo y la gente nos conocía y ya no para ahí que viene un montón de abajo es verdad que venía una cola de coche le agradecemos a ellos que estaban en esa azotea que tenían vista para las dos partes del barranco ahí que decían espérense porque viene una cola bastante intensa y la verdad que se agradeció está el toyota me encanta yo no sabía que era 4 por 4 y tuvo que ser complicado para ellos también pasar por ahí muñe yo lo vi tan estrecho que pasa de jamina bella que va a correr la península el que estaba con el crío efectivamente bueno pues disfrutando del arranque del campeonato de canarias gracias una vez más a los cámaras que tenemos en gran canaria y darime un millón de gracias miguel un millón de gracias érica gracias de verdad ojalá puedan venir a la fiesta del motor creo que alguno viene para disfrutar aquí con nosotros y no trabajar ya que se seguimos adelante ya que nombraste lo del tc plus en cuanto al campeonato del trofeo de canarias de rally de asfalto juanillo betancó el fran santana y aaron jesús batista fue como quedó el tc plus y en cuanto al campeonato canarias de rally de asfalto enrique cruz luis monzón y iray leme seguimos a partir del 60 que estábamos si con jason viera y tania trenzado con ese toyota yaris sport fueron sextos en el trofeo en más 2 rm servicios terminaron en el puesto 22 del trofeo de canarias y en el puesto 33 de la absoluta el 61 no tuvo suerte y tamis sánchez y sergio jiménez con el volvágen golf gti el 62 el que vemos antonio guerra y jonathan sánchez con el porche 997 gt3 cap fueron cuadra décimo primero terminaron en el 41 de la absoluta y en el puesto 30 de la del trofeo de canarias continuamos con el 63 sergio rodríguez y maría raquel santana con el renault twingo fueron cuartos dentro del trofeo pro auto panadería la madera décimo primeros en el campeonato de canarias y trigésimo primero si sumamos las dos competiciones las dos clasificaciones mejor dicho el 64 nicolás manuel castellano y adai luján con el renault clio rally 5 no tuvieron suerte y se retirarían el 65 de álvaro santana y pablo suárez no no clio rally 5 sí porque fueron décimos séptimos en la absoluta y además fueron novenos en el campeonato de canarias de rally de asfalto y los vencedores del apartado de promoción enhorabuena el 66 reinaldo javier monzón y belén monzón con el sea ibiza se retiraron el 67 orlando nuez castellano y carlos nazael rodríguez con el toyota starlet fueron quinto clasificado en el grupo pre 90 además octavos en la copa 1600 taymotor sport hankuk trofeo pastelería la madera vigésimo tercero en el trofeo de canarias y trigésimo cuartos en la absoluta otro equipo que se retiraría fue el 68 josé juan josé garcía y antonio josé alonso con el peyo 206 el 69 javier robledano y carolina medina con el opel adam n3 siempre con esa sonrisa que les caracteriza fueron décimo terceros en el campeonato de canarias y cuadragécimo sexto si sumamos las dos clasificaciones el 70 de jessica lorenzo y anna suárez betancor con el escoda fabia fueron décimo cuartos en el campeonato de canarias en esa clasificación de ellos como digo y fueron además los que terminaron el puesto 48 de la absoluta luz más santana y tadía santana con el escoda fabia no tuvieron suerte y se retiraban a pesar de que estaban pues probando esas nuevas sensaciones un gran equipo chicas además las tenemos a las dos dentro del grupo de chicas del motor les deseamos mucha suerte de verdad que aunque hayan empezado así este rally pues no se preocupen que verán que la temporada va a ser muy larga y además me gusta me gusta este equipo no sé por qué pero me gusta el escoda fabia que llevan luz más santana y tadía santana que como digo se retiraban felicidades al comité organizador y al público qué comportamiento por parte del público que tuvieron que neutralizar tramos pero ajeno a la al comité organizador continuamos bueno estamos viendo todavía el número 70 jessica lorenzo si no me equivoco y anna suárez y ahora veremos a luzma y atairia el 71 no estaba muy contenta me hace especial ilusión no sé por qué además ya la temporada pasada me dejaron caer algo y me puse muy contenta el 72 de raico pérez y marta ramón curbelo con el toyota aigo fueron decimos segundos en la clasificación del campeonato de canarias y ocuparon el puesto el puesto 42 de la absoluta ahora precisamente venancio de la iglesia como ya los compañeros nos está viendo le mandamos un abrazo me alegra de que ya esté mejor venancio de la iglesia y arcadio suárez con el opel adam que se retiraban finalmente también de este rally tuve ese pequeño golpito ahora vemos el que estamos viendo el 75 de kevin hernández y roberto raña renoclios por fueron séptimos en el grupo pre 2000 25 en el trofeo de canarias y en la absoluta trigésimo sexto el 76 de josep real verano y pedro jesús perdigón que coincidíamos en el barco de vuelta con ellos con el nissan micra ocuparon el puesto 53 en la absoluta el 39 en el trofeo de canarias y el número 12 en la copa 1600 tais motores por janku trofeo pastelería la madera intentamos sacar a cada uno de los participantes no fue fácil para nuestro edito y la división tenemos los últimos ya que se entraron neutralizados en el penúltimo tramo si quedan muy poquitos coches por por pasar después de irse real verano el 77 de fraín granado e israel granado con el bmw e30 318 se retiraron al igual que el 79 vicente del pinor en cibia y víctor manuel suárez con el honda civic también serían otra de las bajas que tuvo este 40 rally villa de santa brígida el 81 de miguel falcón y acaimo carrasco con el volván golf gti fueron los sextos clasificados del grupo pre 90 los quintos del trofeo pro auto y además fueron vigésimo séptimo miguel falcón el vigésimo séptimo en el trofeo de canarias y ocupó el puesto ocuparon el puesto junto a su copiloto acaimo el puesto 38 en la clasificación absoluta mira que lo ensayé yo voy a porque después de tantos meses sin hablar rápido esto me va a costar pero estuve practicando y fui más rápido ahora que los vehículos vamos con los volván golf si de miguel falcón y acaimo carrasco y ahora el segundo el 82 de juan jesús santana y juan jesús díaz quesada el volván volván golf gti ellos fueron los que terminaron el puesto 52 de la absoluta en el 38 el trofeo de canarias décimos en el grupo pre 90 y noveno en el trofeo pro auto panadería la madera el 83 rubén jiménez vega y tania garcía con el hyundai getz ocuparon el puesto 9 en la copa 1600 de gran canaria fueron vigésimo octavos en el trofeo de canarias y ocuparon el puesto 39 en la clasificación absoluta falta algún coche a lo mejor no llegó se retiró antes de que estuviesen otras cámaras me queda mucha pena de venancio desde luego que ha sido uno de los que no ha salido el 86 de josé daniel suárez y daniel ramos con el tren saxo vts ocuparon el puesto 30 en la absoluta el número 20 en el trofeo de canarias fueron sextos en el grupo pre 2000 séptimos en la copa 1600 y cuartos en promoción el 87 antonio rencilla y alexander pérez con el pello 306 ocuparon el puesto 49 en la absoluta el 35 en el trofeo y el puesto 10 en el grupo pre 2000 y fueron séptimos del trofeo pro auto los ven sin casco porque los últimos pasaron neutralizados ahí en esa parte que el penúltimo tramo del rango efectivamente el 88 jonathan torres y josé miguel garcía con el toyota corolla ocuparon el puesto 44 en la absoluta la posición 32 en el trofeo de canarias y además fueron décimo primeros en la copa 1600 style motores por casco trofeo pastelería la madera cuesta mucho trabajo dar los nombres de todos los datos de todos pero se lo merecen y lo intentamos aunque cueste muchísimo trabajo hacerlo pero por todos los pilotos que pagan su inscripción y qué ilusión me hizo estar en gran canaria y ver ahí en una pastelería pastelería la madera yo tanto que la nombro y me hizo ilusión también el 89 víctor manuel canino y oscar quintana con el volkswagen golf fueron los que terminaron el puesto 50 de la general el 36 del trofeo de canarias novenos en pre 90 el 90 el último ya de los participantes germán santana e iván sosa con el hyundai asem fueron cuadragécimo terceros en la absoluta ocuparon el puesto 31 en el trofeo de canarias además fueron novenos en el grupo pre 2000 y décimos clasificados en la copa 1600 damos todas las clasificaciones cristina que vamos con los protagonistas y la entrega trofeos de todos los participantes fueron unas cuantas pero vamos a repetir esos podios en cuanto al piloto junior pues en el tercer cajón de podio lo ocupó sergio suárez tacoronte el piloto el tercer mejor piloto junior el segundo fue álvaro santana y ulises abella el mejor piloto junior con el renault clio rally 5 en cuanto a los copilotos el tercer puesto fue lo ocupó el copiloto junior miguel ortiz dennis con el misubicilancer evo 9 gabriel espino fue el segundo con el renault clio rally 5 y el mejor copiloto junior jonathan hernández con el misubicilancer evo 10 nos vamos al trofeo en más dos rm servicios como quedó el podio pues los terceros clasificados samuel castellano y áfrica falcón los segundos a corán navarro y omar godiño y josé luis barrios y josé agustín de la torre los vencedores todos ellos con un toyota y ariste sport en cuanto al trofeo de promoción los terceros clasificados sergio suárez y alejandro falcón con un toyota starlet arón jesús batista y guayacén ortega los segundos con el misubicilancer y los vencedores el trofeo de promoción álvaro santana y pablo suárez con el renault clio rally 5 nos vamos a la copa interminable lo digo por aquello del nombre la copa 1600 time motor sport hankuk trofeo pastelería la madera los terceros clasificados gabriel cabrera y gabriel abu medelec con el honda civic juan betancor y juan carlos díaz con el toyota corrala twin can los segundos clasificados y los vencedores desde la copa 1600 josé miguel santana y esteban rodríguez con el honda civic en cuanto al trofeo pro auto panadería la madera los terceros clasificados fueron arón jesús batista y guayacén ortega con el misubicilancer josé antonio rodríguez y rimán reyes los segundos con el forfieste redó y el volván golf gti de benedicto domínguez y nizamar moreno ocuparían la primera posición en cuanto al grupo pre 2000 que también lo hemos nombrado los terceros clasificados pues gabriel cabrera y gabriel abu medelec los segundos francisco santana y pedro quesada y los vencedores josé miguel santana y esteban rodríguez con el honda civic como digo los vencedores de ese grupo pre 2000 en cuanto al grupo pre 90 el tercer cajón de podio lo ocupó daniel rodríguez junto a yeray valencia con el honda civic los segundos benedicto domínguez y nizamar moreno y los vencedores del grupo pre 90 con ello betancor y juan carlos díaz con el toyota corolla twin cam en cuanto al trofeo de canarias de realidad asfalto como como quedó el podio pues lo repetimos y lo recordamos los terceros clasificados de este trofeo de canarias de realidad asfalto jesús rodríguez y juan monzón con el misubicilancer evo 9 antonio afonso y miguel ortiz con el misubicilancer evo 9 también fueron segundos clasificados y los vencedores del trofeo de canarias de realidad asfalto juan carlos quintana y jonathan hernández con el misubicilancer evo 9 evo 10 perdón vamos por aquí al campeonato de canarias de realidad asfalto que además coincide el podio con la clasificación absoluta de este 40 rally villa de santa brígida celebrado el pasado fin de semana en gran canaria como quedó este campeonato de canarias de raya falto como quedó el rally en la clasificación absoluta ya lo saben los terceros clasificados luis monzón y josé carlos denis con el citro en c3 rally 2 enrique cruz y geray mujica con el for fiesta re 5 mk2 los segundos clasificados y los vencedores se lo ganaron geray lemes y rogelio peñate con el citro en c3 rally 2 todas las clasificaciones todos los datos toda la información david espino felicidades comité organizador de la 40 edición del rally villa de santa brígida aficionados de gran canaria de todo el archipiélago canario felicidades por el comportamiento los cronometradores la seguridad la guardia civil la policía todos los que hicieron posible que la 40 edición del rally villa de santa brígida haya sido un rotundo éxito nos quedamos ahora con la entrega de trofeo y como no con lo que decían los protagonistas y luego veremos un montaje del campeón de geray les me y todo su equipo ahí nos quedamos en la villa de santa brígida y la verdad que sí la verdad que entre el plantel de monturas pilotos y que el agua quiso ponerle un poco de pimienta al asunto ha estado bastante entretenido y ya no sólo por los que están sino por los que no están porque de verdad que desgraciadamente teníamos la primero la ausencia prematura de armide que también se presumía que podía estar ahí echamos de menos también un rally dos más que es el tema de canarias que cuando venga también se sumará entiendo que el que venga no sabemos quién el que venga también se sumará a la lucha una pena lo de miguel ayer que bueno que gracias a dios está como todos sabemos está bien y está simplemente observación mañana domingo seguramente ladrán el alta pero bueno yo creo que hemos vivido un espectáculo automovilístico muy muy emocionante y creo que va a ser la tónica de este año muy bien pues sí la verdad que ha sido una odisea un rally para aprender creo que hoy hemos aprendido más que nunca hemos hecho todo tipo de relaje he probado todos los compuestos de neumáticos con barra sin barra más clip menos clic más cierre menos cierre ha sido un auténtico disparate pero bueno estamos aquí hemos salvado los muebles hemos ido mejorando poco a poco y seguramente de aquí sacaremos muchas conclusiones la verdad que el rally bastante complicado el tiempo hizo de las suyas no tramos muy variables que si seco que si mojado la elección de gomas era fundamental nosotros queríamos rodar para seguir conociendo este coche pero no lo puso todavía más complicado no pero creo que un gran test para nosotros porque al final trabajar en el coche en muchas condiciones muy variables pues le sacamos partido y cada vez más conociendo más este coche la verdad que no pensaba haber quedado en un quinto vamos si la verdad que si la verdad que arrancamos de buenas maneras un rally que ya se preveía por la lista de inscritos que tenía que iba a estar muy interesante por la calidad de los pilotos y por acá la calidad de la montura pero bueno todo ha mejorado todo ha mejorado porque el tiempo ha puesto su parte importante y al final los rallies son son así pues tenemos tenemos golpes tenemos neutralizaciones tenemos condiciones climatológicas adversas en muchas ocasiones pero lo importante que lo con lo que tenemos que quedar es con el gran trabajo que ha hecho el organizador con la cantidad de público que ha asistido a los tramos y el comportamiento que han tenido yo creo que eso es lo importante y en la carretera por a nivel deportivo mucha competitividad ya viste a falta de tres tramos los justitos que iban los otros primeros y luego bueno las condiciones climatológicas inclinaron la balanza a favor de gerais y estos son los rallies y la verdad que sigue muy complicado condiciones muy muy cambiantes sabes cómo empiezas pero no cómo termina empezaba en seco terminamos mojado no sabes que vamos a montar pero bueno de todo se aprende y la verdad que sí hemos aprendido a gestionar gomas cuando no toca el compuesto correcto a mil cosas nos quedamos en uno de los tramos sin visibilidad ninguna se nos pañó el parabrisas total dos trompos tuve que pararme no veía bueno de todo eso saca lo positivo y de cara a los próximos dos rallies pues nos vendrá bien es que bien contento porque bueno hemos terminado un rally muy complicado y la verdad es que me costó bastante porque llevaba tiempo sin correr el coche no era la escoda sino era un coche nuevo para mí también y la verdad que las condiciones climatológicas no me lo pusieron fácil en cualquier caso el ritmo que se está llevando en la cabeza muy alto y hay que trabajar sobre todo yo tengo que coger otra vez ese ritmo para poder estar con ellos y poder luchar de tuve tuve en los rallies que al día de hoy por mucho que hayamos ganado dos scratch o lo que sea todavía ellos están un poco por encima si la verdad que es bastante complicado nada más nada más empezar el rally con el tema del golpe que tuvo miguel esperamos deseamos desde aquí la recuperación más rápido posible pero bueno al final la lluvia es para todos y por lo menos aquí están los participantes que han llegado hasta el final y agradecer a todos su presencia no ten en cuenta de que sale una ambulancia ya los tiempos que tenemos no nos queda otra que neutralizar más que nada también por la atención de las personas que tardan lo que tardan y aparte porque tenemos que seguir con el rally y se nos comen los tiempos si la verdad que el aprendizaje ha sido brutal ha sido un rally muy difícil con una climatología muy cambiante y bueno al final hemos sumado un segundo puesto con un tc plus y una experiencia muy positiva de cara al futuro así que muy contento con el balance y hoy hemos aprendido muchísimo hemos tenido unos rivales también que lo han hecho muy bien han sido muy consistentes y yo creo que al final nos hemos divertido todos mucho ha sido increíble hemos dado la vuelta al coche un montón de veces a las ruedas diferentes compuestos montadas en cruz montado tres y tres ha sido una experiencia muy positiva para mí y la verdad que nunca ha estado tan feliz con un segundo puesto pero hoy la verdad que muy contento pues sí un gran fin de semana una pena también las salidas de carretera esperemos que los chiquillos se recuperen de manera rápida por un espectáculo importante apareció la lluvia el frío y las carreteras y las curvas llenas de aficionados que queriendo empezar en el campeonato queriendo oír los coches pasar y bueno agradecer al enfrentamiento de santa brígida y felicitar por esta gran organización si la verdad que primer rally un rally que ha sido un éxito 40 edición del rally de santa brígida la verdad que como dices no no que por mí yo creo que ha sido un fin de semana de celebración de disfrute y que todos los aficionados y todos los pilotos han pasado unos buenos dos días aquí en santa brígida disfrutando la carretera y disfrutando del deporte que es apasionante sí la verdad que era un tramo inédito esa entrada en el casco esa rotonda la verdad que la gente muy contenta lo vimos en los alrededores estaba completamente lleno el esa entrada al casco de santa brígida esperemos repetirlo el año el año que viene igual que el nuevo tramo de la bodeguilla que también ha sido un éxito que le ha gustado a los pilotos que incluso se quejan al final del del rally de no haber pasado dos veces por ese tramo pues vamos a intentar que el año que viene eso sea una realidad la verdad que contento no por este primer rally vía santa brígida los primeros puntos del campeonato de canarias y nada gracias a todos estos patrocinadores que llevo en el coche amigos familia gracias a ellos pues estamos aquí hoy como no al equipo sport en canarias que el citron y lo tienen las mil maravillas y son unos profesionales de la noche buena noche estaba seco ya empezábamos ganando el rally y hemos estado todo el día liderando a pesar de algunos tramos que no hemos podido ganar pero enrique nadie se lo esconde el rival que es un piloto que va muy rápido y yo creo que todos estuvimos ahí tramos para uno tramos para otro sobre todo por la monta de los neumáticos uno llovía otro no ha sido bonito rally hemos aprendido también hoy muchísimo a correr en agua con este coche y yo creo que un día es para todos que sí está claro luis ha hecho una gran carrera sergio y nada también también quería dedicarles de aquí a esta victoria a miguelito suar y a eduardo compañeros de equipo que ayer tuvieron una fuerte salida y nada que paga para ello no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!